Hola gente, soy Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, autor de Dicas de Lisboa y de varios otros blogs de Europa. Yo estoy aquí para hablarles sobre el paso a paso para planear todo tu viaje a Portugal. Son tips muy buenos y útiles que van a hacerte economizar mucho y armar tu viaje de la mejor forma. Entonces, quédate atento al video, danos un like, inscríbete a nuestro canal y ya la vamos. Mucha gente tiene el sueño de conocer Portugal, pues es un país muy bello e interesante. Es una opción que atrae mucho, entonces muchos terminan decidiendo ir a conocerlo. Hay varias formas de armar tu viaje y ya va a influenciar mucho en el precio, depende mucho de cada uno y del roteiro. Hay algunos destinos que son más buscados. La ciudad principal de Lisboa es el destino número uno. Tienes que ir allá. Nuestro tip es comenzar por Lisboa, pues es el principal punto turístico de Portugal y hay varias opciones. No vas a poder hacer todo si no vas a quedarte mucho tiempo. Está Porto, que queda a tres horas y media de Lisboa de carro, es cerca. En el medio está Fátima, que es una ciudad muy interesante, especialmente para católicos y religiosos que quieren conocer el santuario. También están las playas de Algarve, que son muy lindas. Están al sur de Portugal y también están a unas dos horas y media de Lisboa. De auto vas bajando y haciendo la ruta de las playas de Algarve, son lindas. Primero debes decidir qué es lo que quieres conocer de Portugal. La primera vez que nos quedamos 12 días, decidimos no conocer Porto. Como nos gusta tanto la playa, pusimos el foco en las playas de Algarve. Nos quedamos en Lisboa cinco días. Hay muchas cosas para hacer. Es muy interesante. Recomendamos que te quedes mínimo cuatro días en Lisboa porque hay muchas cosas. Cinco días nos pareció un buen tiempo. De ahí bajamos para las playas de Algarve y nos quedamos siete días más. Dos días en una ciudad, tres días en otra. Pasamos por tres ciudades que fue un viaje sensacional. Decidimos dejar Porto para un segundo viaje. La mayoría de las personas van para Porto en la primera. Quieren ir a Lisboa y Porto porque son los destinos más buscados de Portugal. Entonces, define tu ruta primero y ahora vamos para el paso a paso. Que es cómo armar paso a paso tu viaje. Todo lo que hay que pensar. Hospedaje, pasaje, transporte, comida y entradas. Vamos a dar tips de todo para que armes todo tú mismo de la mejor forma y lo más barato posible. Va a ser parecido al video de cómo economizar mucho en el viaje a Portugal que también enseña todo esto. Ahora vamos. Lo primero que tienes que pensar es en el pasaje. Es lo que debes comprar con más anticipación para darle un comienzo al viaje. Nuestro tip es, busca en todas las compañías aéreas. Hay muchos vuelos para Portugal. La principal compañía es TAP. Es la que más tienes vuelos. Hay vuelos saliendo de todo el mundo, principalmente yendo para Lisboa. Hay algunos para Puerto, pero generalmente los más baratos son para Lisboa. Entonces, intenta comenzar tu viaje por allá pues tiene los pasajes más baratos. Nosotros usamos un comparador de pasajes muy bueno. Voy a dejar el link en la descripción del video para que puedas entrar. Junto con todos los links que voy a citar en el video. Son las herramientas que usamos para ayudarnos a economizar y planear todo nuestro viaje. Usándolo buscamos en todas las compañías y encontramos el mejor precio. Ahí economizas bastante. Un chip sobre pasajes aéreos es que los nocturnos son más caros porque a las personas les gusta viajar de noche. Porque van durmiendo y ya se despertan en el lugar. Intenta encontrar algún vuelo diurno pues a veces son más baratos. Puedes encontrar alguno con escala un poco más barato. Para Portugal es difícil pues el vuelo directo ya es lo normal. Pero buscas un poco que quizás encuentras algo más barato. Un tip muy bueno que parece bobada pero ayuda mucho es economizar con el agua en los restaurantes. El agua en Europa es como en los Estados Unidos. Si pides en un restaurante agua te van a traer una botella de agua que es cara. Puede costar hasta 7 euros. Si lo conviertes a tu moneda vas a ver que es muy caro. Si tomas todos los días y son varias personas vas a terminar gastando mucho. Lo que muchos no saben es que a la costumbre van a tomar agua de la chave pues es tratada. Es su costumbre y no hay ningún problema. Entonces cuando vayas al restaurante pide una tap water que es el agua de la chave. Van a traerte un vaso de agua y hielo. Es muy rica como la otra solo que es gratis, cortesía de la casa. Vas a economizar un buen dinero al final de cuentas. También los paseos llevas siempre una botella de agua y ves llevándola pues siempre encuentras bebedores. Comprar agua es caro y para los viajantes haciendo la conversión generalmente es de ventaja por la moneda. Entonces siempre vas a gastar 3 euros, 4 euros. En la conversión vas a salir caro. Termina siendo una buena diferencia. Para comer intenta salir un poco de la zona turística. A veces por ejemplo en la Torre de Belén en Lisboa los restaurantes alrededor son mucho más caros por ser turísticos. Si caminas 5 minutos para adentro y sales de esa zona vas a pagar mucho más barato. Un buen restaurante pero con precios más baratos. Eso también vale para los recuerdos. Si vas a comprar recuerdos, imanes de geladera, todos esos regalos que uno compra cuando viaja, sal de la zona turística. Cerca de los puntos turísticos siempre hay muchas tiendas. Ellos aprovechan que es donde están los turistas. Sal y vas a encontrar precios mejores mismo. Otra forma de economizar es con las compras. En Lisboa no hay mucho shopping y tienda pero hay y son buenos precios. Si vas a comprar muchas cosas, un tip es ir en un outlet que hay cerca que es el Freeport. Queda cerca, puede ser de carro o de bus que te lleva, va a ser más barato. Si vas a comprar muchas cosas, vale la pena. Vas a gastar un día entero de viaje pero es muy bueno. Tienes todas las tiendas que uno busca. Entonces busca opciones de outlet cerca de Lisboa o Porto si estás en un Porto que vas a economizar un poco más en las compras. Lo mismo de los restaurantes, aplica también para las tiendas de recuerdos. Todas las calles turísticas, puntos con más turistas son más caros. Si puedes alejarte un poco, van a ser mejores precios. Otro punto que la gente no sabe es el seguro de viaje que es obligatorio para casi todos los países de Europa, inclusive Portugal. Entonces haz tu seguro, es muy fácil de hacer. Un seguro de viaje es un paquete de coberturas en asistencia médica, odontológica y perdida y robo de equipaje. Si viajas al exterior y necesitaste ir al médico, fuiste internado, tuviste un accidente, tu equipaje fue robado o algo así, el seguro te cubre de todo. Es obligatorio para entrar a Europa, tienes que tener un seguro que cubra una asistencia médica de más de 30 mil euros. No te asustes porque el seguro no es nada caro, un seguro que cubra una asistencia médica de este valor, que es la asistencia que siempre usamos, vas a pagar alrededor de 30 dólares por 10 días de viaje. Es muy barato comparado con la cobertura que tiene, ese precio lo encuentras usando un comparador de seguros de viaje. Vamos a dejar un link aquí abajo, el compara en todas las compañías y encuentra un precio incluso mejor que en las propias seguradoras. Pásate por allá porque vas a economizar mucho en el seguro de viaje. Otro punto importante para quien va a Portugal y donde más se puede economizar la grande parte del dinero, es donde realmente vas a economizar. Porque hay puntos que es posible economizar, es en el alquiler de auto. Si vas a quedarte solo en Lisboa, no hay necesidad de alquilar auto porque es todo cerca, haces las cosas a pie o en taxi o en Uber. Pero si vas a hacer los viajes que son sensacionales por Portugal, como ir para Porto, Algarve o Fátima, es muy recomendable que alquiles un carro. Nosotros alquilamos y las rutas son muy buenas, fáciles de andar y la experiencia muy linda. Conociendo la ciudad del interior, existe también un comparador que compara en todas las compañías. Nos gustan mucho estos comparadores porque encuentran el mejor precio garantizado. Ellos hacen un trabajo de buscar y mostrar el mejor precio. No hay error, es el mejor precio posible. Terminamos alquilando por 10 días y fue muy bueno, valió la pena, pásate y mira. El tip es, alquila cuanto antes el carro, el hospedaje y el pasaje. Cuanto más antecedencia, más barato encuentras. Llegando cerca de la fecha, va terminando el stock de cuartos de carro y van aumentando el precio. Entonces, siempre es más caro. Intenta reservar cuanto antes. El precio es uno de los más baratos de Europa. El alquiler de carro en Portugal es barato. La gasolina también, el hospeda. No vas a tener un costo tan grande con esto. Prefiere siempre las compañías más grandes. Hay pequeñas compañías que son más baratas, pero es mejor las mayores. Están Álamo, Aeropcar, Sixty, Trifty, Dollar, Hertz, Budget, en fin. Vas a poder comparar entre varias grandes compañías. Intenta evitar las menores para no tener problemas. Tuvimos una experiencia no muy buena alquilando con una compañía menor que tenía un precio más barato en Italia. Entonces, siempre preferimos alquilar con las mayores para tener más seguridad y evitar un dolor de cabeza en el viaje. Un chip relacionado con el alquiler de carro es el GPS. La compañía de alquiler también alquila el GPS. Si quieres alquilarlo, vas a pagar alrededor de 5 o 6 euros por día. Es un valor alto, no vale la pena. No alquiler el GPS y ahí entra el tip de internet. Hoy en día usar ROM internacional es la peor opción. Vas a gastar una fortuna. No vale la pena. Es mucha diferencia. Tienes que comprar un chip internacional. Es un chip prepago que solo usas en el viaje. Hay uno muy bueno que compramos por un muy buen precio y es lo mismo que comprar el chip allá. Lo recibes en casa, rápido, en pocos días. Lo colocas en tu celular y ya llegas usando tu internet cuando quieras. Sirve bien en todos los lugares. Ya usamos en varios lugares, incluso de interior y funcionó bien. En las playas, súper lo recomendamos. Comprando este chip vas a pagar más barato de lo que pagarías con el alquiler de GPS. Y vas a poder usar tu celular como GPS. Funciona muy bien. Sirve en la ruta con buen nivel de señal. Y lo vas a poder usar para el resto de viaje, para publicar en las redes sociales, comunicarle, buscar direcciones, en fin. Muy bueno, vale la pena. Entonces compra el chip de internet y no alquiles el GPS. Voy a dejar aquí el link del chip para quien quiera mirar, aquí en la descripción del video con todos los otros. Hablando de moverse, principalmente en otros países, en el mapa los trenes funcionan muy bien. Usamos bastante cuando fuimos. Si estás en la duda de alquilar auto o no, si quieres usar otros medios de transporte, busca en los trenes que es una muy buena opción allá. Especialmente de una ciudad para otra. Hay muchos trenes y muchos pasajes de Lisboa para Puerto. También si quieres ir para España, Italia o para cualquier lugar de Europa, vas a poder. Los trenes son rápidos. No hay que hacer check-in con el aeropuerto, que necesitas llegar 3 horas antes. Si llegas 15 minutos antes y ya está bien, entras en el tren y es mucho más rápido. Vas a poder dormir, son muy buenos, hay servicio de bar, en fin. El tren es muy bueno, entonces busca también para moverte entre los lugares que vas a visitar. Para usar el tren también hay un comparador que compara precios de pasajes. Es el mayor comparador de pasajes de tren de Europa. Vamos a dejar el link aquí abajo también. Compara el trayecto y precio en todas las compañías de tren. Vas a encontrar el más barato. Ellos son totalmente de confianza. Es muy fácil comprar y moverse en tren en Europa, principalmente de un país a otro. A veces es más barato que un pasaje de avión y termina siendo hasta más cómodo y más tranquilo. Ahora sobre los paseos. Portugal es un lugar donde da para economizar con los paseos. Hay algunos lugares turísticos que vas a tener que comprar entrada. No hay forma. Pero hay muchas cosas interesantes que puedes ver paseando por la calle. Muchos puntos turísticos, arquitectónicos, miradores. En Lisboa hay muchos miradores. Ellos les dicen miradoros. Son lindos y puedes ver toda la ciudad. Plazas, jardines, en fin. Varias cosas que puedes disfrutar sin gastar nada. Si te gustas la playa, ve para el garbe. Las playas son muy lindas. Vas a pasar todo el día en la playa. No gastas con entradas, ni paseos, ni nada. Hay varias cosas muy interesantes para hacer gratis en Portugal. Hay algunos paseos pagos que hay que comprar entrada. No hay como evitarlo. Para entrar en la torre de Belén tienes que comprar. Igual en el castelo de San Jordi. El monasterio que es muy lindo en Lisboa. El ocenario que es fantástico. Especialmente para quien está con niños. Todo con entrada. Para los paseos con entrada recomendamos un sitio web donde salen más baratos. Es uno de los mayores sitios web de entradas de Europa y del mundo. Y tienes entradas para todos los puntos turísticos de Europa. Facilita porque ya compras todo en un solo lugar. El atendimiento es muy bueno y tiene muy buena evaluación de las personas. Voy a dejar el link aquí para que miren los principales paseos. Hay paseos a Fátima y otras ciudades cerca si quieres también. Vale mucho la pena y vas a poder comenzar comprando con anticipación. Ese es el tip. Todo lo que dejes para comprar allá va a ser más caro. Vas a pagar el IOF del 6%. Las tasas europeas, la variación del cambio, la tarjeta de crédito que es más alta. No puedes dividir. Comprando antes va a salir mucho más barato. Entonces compra todo con anticipación. También para que no estés preocupándote con esto allá. Hacer fila, gastar tiempo de viaje, estresarte. Vale la pena. Otro tip para economizar. Solo que siendo sincero no va a ser mucho. Porque el margen es pequeño. Va a ser una economía pequeña. Pero siempre ayuda. Es saber comprar la moneda. Generalmente el euro vas a poder pagar un poco menos. No es posible negociar mucho porque el margen de lucro de las casas de cambio es bajo. Entonces es difícil. Lo que siempre hacemos es buscar en dos de las principales. Últimamente hay una que siempre tiene precios más baratos. Tenemos confianza en ellos. Entonces hemos comprado por ahí. Es por internet. Te entregan en casa súper fácil. Puedes buscar en dos compañías. Y ver cuál tiene el mejor precio. Intenta negociar. Pero normalmente no es posible ganar mucho. Nuestro chip es intentar llevar la mayor parte de dinero. Porque llevando el efectivo no vas a pagar el 6% de IOF. Compras el euro. Los usas y no pagas de más. También está la tarjeta prepagada que es muy buena. Y puedes comprarla con la casa de cambio. Ellos te dan una tarjeta Visa o Master que aceptan en todo lado. Y las cargas con euros. Compras por ejemplo mil euros con esta tarjeta y las usas como si fuera una tarjeta de crédito. Solo que ya tiene los ceros convertidos. Tienes más control y una aplicación para acompañar. Es más seguro. Tienes más control de los gastos y pagas el valor que el euro estaba en el día que hiciste la compra. Tienes las mismas tasas de la tarjeta de crédito. Solo que las compras son cobradas con el cambio del día del cierre de la factura. En algunos bancos ya cambió esa regla. En otros no. Pero eso hace que varie la cotización y generalmente es mayor que en la tarjeta prepagada. Recomendamos llevar unos mil euros en dinero. No nos gusta andar con mucho dinero porque termina siendo complicado. Uno tiene miedo de perderlo. O que te lo roben o pasar un estrés mayor. Entonces lleva unos mil euros en dinero y lleva tu tarjeta de crédito por seguridad. Nos gusta acumular millas. Entonces vale la pena. Terminamos usándolas bastante. Y la mayoría coloca en la tarjeta prepagada internacional por las tasas y con el control. Es muy buena. Voy a dejar aquí abajo el link de la compañía con la que siempre compramos. Ya entras y puedes ver en el momento la cotización. Comprar el dinero y la tarjeta prepagada. Por ejemplo, 500 euros en efectivo y 500 en la tarjeta prepagada. Ellos entregan directamente en casa. Súper de confianza. No vas a tener el problema de ir a una casa de cambio y salir con dinero. Estar preocupado de correr un riesgo innecesario. Es más fácil. Recomendamos y vas a poder economizar un poco más con estos tips. No es tanto como en los otros servicios, pero también eres una economía. Otro punto para economizar mucho es en el hospedaje. Termina siendo uno de los más caros del viaje. En Portugal no es tan caro. En Lisboa tienes muchas opciones y es uno de los lugares que más tienes hoteles en Europa. Vas a terminar encontrando varias opciones y buenos precios. Hay un tip que siempre damos que es escapar un poco del centro turístico. Pues los precios son más baratos. En Lisboa creemos que no vale tanto la pena porque está todo concentrado. Y uno hace las cosas a pie, caminando. Es mejor pagar un poco más y hospedarse más cerca del centro turístico. Bien ubicado porque hace la diferencia en la experiencia. En el sitio donde siempre buscamos hotel que es el mayor del mundo. Con más hoteles registrados y con el mejor precio y que nos gusta mucho. Armamos un mapa personalizado con el área que nos parece la mejor ubicación de Lisboa. Y que es donde nos quedamos las últimas veces que fuimos cerca de todo. Voy a dejar el link aquí abajo. Clicas y al abrir solo pones la fecha de tu viaje. Y ahí ya vas a ver todos los hoteles disponibles en esa área con los filtros que siempre usamos para nuestros viajes. Que es de 3 estrellas para arriba. Evaluación de los huéspedes de 8 para arriba. Ahí puedes tener seguridad de que va a ser una experiencia buena en una buena ubicación. Mira los hoteles que aparecen pues cualquiera va a ser una buena opción. Mira cuál está más barato, cuál tiene promociones y garantiza un buen precio. Ese es otro tip, por eso nos gusta este buscador. Ellos tienen la negociación con casi todos los hoteles del mundo de la cancelación gratuito. Lo que puedes hacer es si ya encuentras un buen precio, garantizar y hacer la reserva pues cancelas gratuitamente. Generalmente cuanto antes puedes hacerlo vas a pagar más barato. Si dejas muy encima de la fecha los precios van a subir. Entonces así no estés seguro, haz la reserva y garantiza un buen precio. Más cerca del viaje busca de nuevo y si encuentras una promoción mejor que es difícil. Pero es posible, vas a poder cancelar porque es gratis. No pagas nada y puedes quedarte con la mejor promoción. Pero ahí ya garantizas no pierdes la oportunidad y no terminas pagando más caro y sin opciones de hoteles buenos disponibles. Ya garantiza, algunas veces uno deja para última hora pero en cuestión del hotel hace mucho la diferencia. Eso es todo lo que necesitas para planear tu viaje a Portugal. Si quieres ver vamos a dejar en la descripción del video una lista con todos los links de los comparadores y sitios web que recomendamos aquí para que puedas ir haciendo tu planeamiento. Y si quieres saber más detalles está nuestro blog vicasdelisboa.com.br que tiene más de mil artículos sobre Portugal para que puedas planear todo tu viaje sabiendo de todo sobre el asunto. Entonces pásate y comenta aquí si te gustó, si faltó algo, qué te pareció, si ya fuiste a Portugal o no. Nos gusta mucho interactuar. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si te gustó danos un like, inscríbete en nuestro canal que nos ayudas mucho y síganos en las redes sociales. Estamos siempre viajando por el mundo intentando compartir tips de una forma bien descontraída junto con nuestra rutina de familia con nuestra pequeña. Voy a dejar al lado la playlist y con todos los otros videos de Portugal para que planees todo tu viaje. Son muy buenos, no dejes de verlos, voy a dejarlos aquí. Eso es todo, muchas gracias y buen viaje.